Y... ¡Acción! Corta, venga. Cortamos, gracias. Necesitamos que las mujeres hagan cine y expliquen historias porque somos el 50% de la población y nunca hemos sido el 50% del relato. Es decir, siempre nos han retratado, nunca nos hemos podido autorretratar. El hecho de que todos los personajes protagonistas de mis proyectos son mujeres a mí me parece como un camino natural que recorrer porque yo soy mujer, entonces a mí evidentemente siempre me va a ser más fácil hablar de personajes femeninos. Por ahí está bien la mirada, sí. Siempre hay algo que forma parte de mí y de mi forma de ser aunque no son autobiográficos. En el fondo creo que son como una especie de crisol de muchas personalidades de mujeres muy distintas con las que hablamos y que nos explican cosas y que acaban cristalizando en el personaje que finalmente escribimos. Lo que yo intento cuando escribo pelis junto con Marsal es aportar nuevas ideas acerca de qué significa la femineidad y qué significa la masculinidad. Hay algo que nos preocupa ahí, ¿no? que es cómo se ha ido retratando a lo largo del tiempo en el arte y en el cine en concreto. No creo que haya pocas mujeres que quieran ser directoras, creo que hay pocas mujeres que llegan a ser directoras. Pero quizás están encontrando una serie de impedimentos. Lo que hay que pensar es, ¿qué está sucediendo con estos proyectos para que estos proyectos finalmente no vean la luz? Y ahí es cuando, de repente, no hay mujeres nominadas a los premios Goya. Cuatro y acción. El apoyo que he recibido por parte de la Fundación SGAE en mi trabajo como autora y como cineasta para mí ha sido muy importante. Los Tortuga es la obra con la que participamos en el laboratorio de creación de SGAE. Me parece como un muy buen impulso, porque yo considero que las películas, cuando todavía son proyectos, cuando solo son ideas, necesitas muchos impulsos para encenderlas, para enchegarlas. Entonces, a mí el laboratorio de guión me ha parecido como una buena forma y un buen método para empezar a hacer que este proyecto camine, ahora que solamente son unas cuantas ideas, intentar que se materialice, pero para eso necesitas apoyo y para mí el laboratorio de guión ha significado eso.